¡Oliver! 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 Por favor, ten piedad de mí, Oliver. Voy a tener que volver a la Grunfeld, ¿eh? Si la cosa se pone fea... Venga, va, voy a jugar una Grunfeld, solo por los viejos tiempos. Only... Only you... ¡Quimby three! ¡Quimby three! Si yo me acordara de lo que vi. Es una línea con un alfile 6 rápido, ¿no? Yo vi algo con alfiles 6... D5 y alfiles C8, ¿o qué? Pues, no, como muy malo. Yo había preparado aquí una línea que le había visto a Maxime Bachelard, ¿verdad? Y todo estaba basado... Todo estaba basado... Todo estaba basado... En jugar bien. Hacer posible. Hacer posible... Hacer posible... Todo estaba basado en jugar bien. Cosa que... No todo el mundo... Tiene esa habilidad... No todo el mundo... Había una idea, pero no era... Creo que lo he hecho en plan burdo, ¿no? No era así... No sé cómo... Tengo ganas de revisar eso... Es que como he dejado de jugar la Grunfeld... O sea... Me dio por la Grunfeld y luego he dejado de jugarla... Pues, yo qué sé... Yo qué sé... Ahora sí... Y tengo un E5... Interesting... Aquí es que me mete caballo por E7, estoy viendo... Así que voy a jugar esta... Uy, me mete... No... De milagro... Me salvo, vamos... No, pero... Ok, caballo por... Uf... Menos mal que tengo caballo por... Y a torre por... Al fil por... Y las torres quedan defendidas... Vale... Funciona de milagro, ¿no? Esto no existe, ¿no? Esto no existe... Pero bueno... ¿Por qué no? Why not? Why not? Estaba... Estaba en el tablero... Si estaba en el tablero... Es que estaba en el tablero... Que nadie diga lo contrario... Y ahora caballo aquí... Tiene caballo jaque igual, ¿no? ¿No? No puedo... El fil por... Y me ganan todo, ¿no? Y me ganan todo... O sea que aquí con... Con problemas severos... Este está defendido por lo menos que... Voy a tener que hacer algo así... ¿Cómo pierdo esto? Yo no lo sé... Yo no lo sé... Que tiene una... Ah... Tiene caballo jaque... O dama por y caballo por... Ah, venga... Lo tiene que defender aquí... Sé optimista, Luisón... Sé optimista... Be optimista... Todavía... Esto no está claro... Tengo los dos alfiles... Me encomiendo a ellos... Me encomiendo... A mis dos alfiles... Además él va a ceder aquí la pareja, seguro... Se va a agobiar... Va a empezar a pensar... Tengo que jugar activo... Tampoco tengo mucho maish... Tampoco tengo mucho maish... Que jugar activo... Así que... Venga... Aquí como... Y aquí también... Mira... Ya he recuperado uno... Venga... Voy por el segundo... Es que podría haberme comido este ya... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Eso es muy bueno... Cuando tu rival empieza... Tú le empiezas a notar a tu rival... Que se está haciendo un lío... Eso es muy bueno... Yo tenía cinco... Mucho mejor... Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Pero... ¿Qué le vamos a hacer? A jugar aquí... aquí y aquí ahora ahí y aquí y aquí y aquí y aquí sobre todo hay que jugarle rápido rápido ya me ha dolido esa me ha dolido así que le voy a hacer esta le voy a meter este premuth y aquí y ahora es el momento adecuado para jugar esta aquí 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 en realidad me está ayudando porque yo tengo que hacer el uy sí tengo este uy no 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 lo ha hecho bien el tipo lo ha hecho bien lo ha hecho muy bien lo ha hecho mal bueno y ahora que ya o no what ya o no ya o no ya o no bueno se ha salvado aquí no se si quiere jugar a ganar y todo no se si quiere jugar a ganar y todo pero yo no me parece mal que juegue a ganar no me parecía mal pero me ha dolido no ganar esta partida no se si quiere no se si quiere